2. Según recoge lecturas, Irene Rosales está pasando uno de sus peores momentos. La madre de la mujer de Kiko Rivera ha fallecido. A principios de enero Irene Rosales contó que no estaba pasando por un buen momento porque la situación en su casa era muy delicada. A la enfermedad de su padre tenía que sumar que su madre se encontraba malita y que ella se estaba dedicando a cuidarles. Ahora, tal y como ha contado en exclusiva, semana, ha llegado el triste desenlace. La suegra de Kiko Rivera no ha superado su enfermedad. Ni Irene ni Kiko se han pronunciado en redes sociales sobre este duro momento, pero según personas cercanas a Irene, la colaboradora se encuentra muy triste. Pese a que en las últimas semanas su madre ha estado enferma y el final se podía esperar, esta noticia ha supuesto un duro golpe para la nuera de Isabel Pantoja. Irene está rodeada en estos complicados momentos de toda su familia y de sus buenos amigos. La modelo siempre ha reconocido que es una persona muy familiar. Así lo demostró cuando concursó Eduo, donde continuamente tenía palabras de cariño para sus padres, hijas, hermanos y otros familiares. Cuando contó que su madre estaba enferma, Irene aseguró que no estaba pasando una crisis con Kiko Rivera, todo lo contrario. Contó que su marido se había convertido en su gran apoyo y que era sus pies y sus manos. Mientras Irene tenía que cuidar de sus padres y al mismo tiempo encargarse de la educación de sus dos hijas pequeñas, el hijo de Isabel Pantoja ha sido un pilar fundamental para la modelo. Seguro que en estos momentos también encuentra en su marido el hombro en el que apoyarse y que sus hijas Ana y Carlota se convierten en el motivo más importante para seguir adelante y volver a sonreír. De hecho, una de las últimas imágenes que Irene Rosales ha publicado en su cuenta de Instagram hace menos de 24 horas, es de sus hijas cocinando una pizza. Algo con lo que demuestra que está volcada en ellas. Gracias por ver el video.